¿Cómo pasa el tiempo y yo que sigo aquí sin saber nada de ti? Nada de ti, cada noche pasa y yo que sigo así Pensando en ti, solo pensando en ti Te trago la tierra al momento de partir Al instante en que te fuiste a despedir Ahora estoy en un mar de dudas, el naufragio de tu adiós No sé quién soy, no sé qué fuimos en aquella situación Hace demasiado tiempo que no sé Nada de ti, nada de ti Hace demasiadas noches que tú y yo Estuvimos aquí y que estuviste aquí En tus labios, en tus brazos me rendí Tu locura en compañía convertí Ahora estoy Recordando todo por resumen esta canción Se empañan los cristales La sangre hierve si me acuerdo de tu piel Me concentro en los detalles Hago refazo en esa talla de sostén Qué difícil entender Que te fuiste para ya nunca volver Entre copas, entre besos sugerí Prometernos estar juntos sin sufrir El amor jamás nos iba a separar Ya no reparto sentimientos al azar Otra copa, otro beso y sucedió Sin pensar las consecuencias Aquel pacto se cerró, torpe corazón Que no siente amor Que no siente amor pero extraña tu calor Pobre corazón Cómo explicarle que hoy no sé nada de vos Te besa, te deja, te vuelve a besar Tropieza la misma piedra una vez más Y qué fe hace yo Y qué fe hace yo Otro beso, otra ilusión, otro tropezón Que fuiste tú Paliativo de mi estúpida inquietud Se empañan los cristales Se empañan los cristales La sangre hierve si me acuerdo de tu piel Me concentro en los detalles Me concentro en los detalles Me concentro en los detalles Hago repaso en esa talla de sostén Qué difícil entender Que te fuiste para ya nunca volver Que te fuiste para el Que te fuiste para el Que te fuiste para el